¿Cómo pagar una factura con una tarjeta de crédito? Este video asume que ya ha accedido a su tablero de control. Pagar sus facturas con una tarjeta de crédito es muy fácil. Haga clic en la pestaña Mis facturas. Localice la factura que desea pagar. Haga clic en el icono Pagar al lado de la factura y esta se abrirá. Seleccione tarjeta de crédito en el tipo de pago. Si no ha añadido una tarjeta de crédito en la pestaña Método de pago, debe completar el formulario. Si ya ha añadido una tarjeta de crédito en la pestaña Método de pago, se seleccionará su tarjeta de crédito predeterminada de forma automática. Haga clic en este enlace para que se le redirija a la pestaña Método de pago. Haga clic en Pagar factura para realizar el pago. ¡Y ya está! Método de pago.